Bueno, empieza. Bien, chicos, nuestro juego se llama Bola, Bola. Y para empezar, vamos a... Nosotros, por ejemplo, somos cinco, nosotros vais a ser seis, y nos vamos a la disposición para ser el círculo, ¿vale? Cada uno va a tener un balón y vamos a tener otro móvil, que sería el que vamos a golpear. Consiste en que cada uno de nosotros golpee el balón y pase a un compañero y nosotros ocupemos la posición de ese compañero al que le hemos pasado la bola. Vale, el objetivo motor sería conseguir la implicación motora a través de los desplazamientos y el golpeo. Los objetivos de consecución serían conseguir el máximo número de toques, ya que eso va a ser el máximo número de puntos que vamos a conseguir. Y el objetivo meta es ser el equipo que más puntos ha conseguido. Pero si nada más que sois un equipo. Cuando pasen todos por el mismo punto. Hemos dicho que es cooperativo, pues sois vosotros solos. Ya, pues puedes decir cuando consiga... Exactamente, establecer una meta. ¿Qué os pensáis que íbamos a pasar todos por la meta? No, 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 no. Ahora mismo sois vosotros. Vale, entonces ya conseguís... 100, al lado de 40 puntos. Venga, vale, pues venga, empezad y hacedlo. ¡Eh! Empezad a hacerlo y pensad si tienen fallos. ¿Eh? ¿La regla? ¿Cómo es la regla? Ah, venga, díla, pues rápido. No puede tocar, no nos podemos salir de igual a la otra, será uno 10 por 10. Sí. No podemos tocarla dos veces en la misma persona en una ronda. Sí. La he tocado todo antes. Podemos tocarla una parte del cuerpo para poder salvarla, tenemos una cada una. Y no puede tocar el suelo. Pues venga, empezad, rápido. Empezad rápido. Venga, a verlo. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Dos. Venga, rápido. 5, 6, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale, está bien. Está bien, aunque por mí tiene a lo mejor un par de fallos. Una cosa es que aunque haya movimiento, yo creo que esto es difícil de mantener en el tiempo porque acabáis mareados. Pero no está mal y quizás para mí el movimiento está bien, pero se podría incrementar un poco más la intensidad de alguna u otra forma, haciendo más movimiento. Aunque tenéis bastante, pero es un poco mareante. No sé hasta qué punto eso sería... Pero vale, perfecto. Venga, otro. Ha estado aceptable. Otro. ¿Habéis visto algún fallo en el equipo este? Sí, ha faltado un poco de movimiento. Venga, vosotros. Venga, rápido. ¿Necesitáis algún espacio diferente? Este está bien, ¿no? Vale, venga. Nuestro juego se llama ballbasket. ¿Cómo? Ballbasket. Y nada, nos ponemos en fila, en frente, y pasamos la bola con un toque de dedo, con la cabeza, con lo que sea, en cinza, hasta que nos aproximamos la canasta y tenemos que hacer un... Venga, hacerlo. Venga, empezad. Vale, bien. O sea, el punto era metiéndola en el S, ¿no? Lanzando y si afecta, dos minutos, en vez de uno. Vale. Así es, ¿no? Perfecto. Venga, otro grupo. Otro grupo. ¿Habéis visto algún fallo en este? Eso es bueno. Yo pienso que quizás también podría haber tenido como más movimiento. Y no sé... Bueno, pues ya lo he de todas formas ahí pensándolo por si el próximo día, que vamos a hacer otra vez un poco de esto, el próximo día lo mejoráis con alguna cosilla para el próximo lunes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Venga, vosotros, rápido. Nuestro objetivo como todo es desarrollar la velocidad y la precisión con los pases... Perdona, ¿le habéis puesto nombre? No, ¿no? El objetivo como todo es desarrollar la velocidad y la precisión con los pases, la cruce de ficción, llegar allí y de meta, de consecución, tocarlas todo y de meta llegar allí. Vale, pero luego lo definís mejor con los objetivos, ¿vale? Venga. ¿Desde dónde partís? ¿Desde aquí, no? Venga, venga. Darío, quítate un poco. Si se cae, empezáis de nuevo, ¿no? Venga, otra vez, vamos. Vale. Ya he visto cómo es, ya he visto cómo es. Está bien. A lo mejor necesitáis como organizar lo mejor el movimiento para el próximo día. Cuestión como ya estratégica, táctica. ¿Vale? Está bien. Otro, venga. ¿Vosotros dónde vais allí? Ah, vale, vale, que va a poner cosas, Yago. Venga, vosotros, ¿no? Venga. Ir buscando defectos de los juegos, ¿eh? Vosotros empezáis ya. Bueno, Yago y Gabri, venid para acá. Venga. Venga. Sí, empezáis. El juego se llama que pin, que pan. Tiene como objetivo motor. ¿Qué pin, que pan? Sí. Ah, qué bien. Muy pegadizo. El objetivo motor es trabajar los reflejos, la activación, estar atentos. El objetivo de consecución sería conseguir cinco pases, sería un punto, y llegar hasta 30, que sería el objetivo final. Venga, pues vamos a ver. Hay que hacer diez pases primeramente, conseguir, es decir, dos puntos, tocándolo solo con la mano, yendo al lugar donde tú la pasas, los diez segundos puntos, o sea, los dos segundos puntos, diez puntos, diez toques siguientes, sería alternando mano, otra parte que no sea la mano, y los diez últimos. Venga, rápido, que estamos sin tiempo. Vale, vale. Está bien, ya he visto cómo es. Ya sé cómo es. Vale. Vale. Vosotros sois los últimos, ¿no? Sí. Venga. El nuestro se llama el trenza-mobos. ¿Trenza-pon? Trenza-pon. Ah, trenza-pon. Vale, porque hay que ir desplazándose en forma de trenza hasta la mitad del campo de baloncesto, de una manera en la que paso y me voy a la siguiente fila y volveré a golpear cuando esté el primero. Pero, tras eso, no hace falta que estemos en trenza y tendremos que llegar hasta cerca de la indiaca y golpearla sin entrar en el triple de baloncesto. Vale. Será por tiempo y, pues, hay que a ver cuál es el máximo número de indiaca que consigue derribar. Y nos puedan tocar dos veces de la misma forma. Vale, vale. Eso era de las premisas iniciales. Venga. Sí, sí, se nos cae. Ah, vale. Perfecto. Venga, empezá. Vale, está bien. Recoged las cosas, traedlas para acá. Ahora, una cosa. Ha estado bien lo de la indiaca. No lo he entendido muy bien, pero eso es para conseguir más puntos, ¿no? No, hay que llegar hasta aquí y desde fuera del triple de baloncesto. El objetivo es la de la indiaca. Normalmente es mejor, pero... Vale, vale, no está mal. La cuestión es que, a lo mejor, si a cada indiaca esa le dais diferentes puntos, pues también tiene su gracia. Pues venga, pues pensadlo para el próximo día, que el próximo día lo haréis mejor esto y haremos otras cosas, ¿de acuerdo? Poned las cosas, el material en los carros y hasta el próximo día. Espérate un momento, espérate un momento. Gracias.